buenos señores buenos días hoy día vamos a hacer un caldo de pescado con maní y verde yuca bueno el verde son unas bolitas de verde que se raya el verde y se le hacen unas bolitas para luego echarle algo al caldo bueno en primer lugar pues esto es dorada que el caldo de maní pues se puede hacer casi con cualquier clase de pescado pero bueno lo vamos a hacer con dorada a ver qué tal nos queda y bueno vamos a agregarle aquí primero el ya está hirviendo el agua que tengo hirviendo voy a echarle aquí sal bueno y voy a echarle el maní que está licuado como verán pues primero le agrego el maní para que hierva un poco para que hierva un poco y luego le agregaremos el pescado y la yuca bueno ya está aquí lo dejamos a que hierva un poco para luego agregarle el resto de implementos bueno señores aquí vamos a echarle pues la yuca como verán la yuca cuatro trozos de yuca para cuatro personas un ave creen de pescado vamos a echarle un trozo de puerro que hierva y aquí vienen las bolitas de d de verde y un poquito de aliño este es aliño casero que se prepara y bueno esto vamos a echarle aquí para que vaya hirviendo pero como ha hervido el maní pues ahora que hierva la yuca y una vez que ya esté casi blanda la yuca pues empezaremos empezaremos con el pescado la bolita de de verde ok ahí lo dejamos que hierva una vez que lo vemos que esté la yuca a punto de ablandarse pues lo le agregamos el pescado luego continuamos bueno señores ahora llegó pues el momento de echar el pescado miren le voy a indicar aquí algo muy muy bien la yuca vea la yuca ya está casi está ahí las bolitas de verde pues muy especial que han quedado la yuca ya casi está como el pescado sólo necesita hervir un poco no mucho entonces pues le vamos a echar el pescado le voy a agregar aquí un poquito de achiote como para que le dé un poquito de color a la sopa o al caldo como le suelen llamar y le voy a agregar ya de una sola vez entonces el perejil el perejil que es muy bueno en la comida y el cilantro esto ya está todo ahí con cuando ya esté el pescado esté todo luego cuando ya esté pues servido se los voy a enseñar en un plato miren señores como ha quedado la sopa de 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 maní con pescado dorada muy rica y cocolón